Soy del Verde, soy feliz. Al Atlético Nacional podrían llegar dos centrales experimentados para afrontar el certamen internacional de la Copa Libertadores en 2023. Atlético Nacional sabe que necesita centrales y la única vía para poder tener una saga competitiva en la Copa Libertadores es invertir. Las directivas ya tienen dos nombres sobre la mesa, uno de ellos con dos mundiales encima y mucha experiencia. Como fue mencionado en su momento por el propio expresidente verdolaga, Emilio Gutiérrez, Atlético Nacional tiene en los planes invertir un poco más de dinero para la Copa Libertadores de 2023. Aunque la situación económica es bastante sensible, la única manera de tener una buena presentación internacional es inyectarle al plantel nombres de jerarquía y en las posiciones prioritarias que no se han reforzado suficientemente desde 2021. Y aunque ya Nacional no puede sumar más nombres para este 2022, las directivas ya tendrían en carpeta dos defensores centrales para la campaña de 2023, lo más seguro que con nuevo técnico en el banquillo. Otra de las ideas principales es lograr la renovación de Manuel Oliveira, central que llegó en 2021 y que hoy por hoy se ha convertido en un referente para la hinchada verdolaga, más por su sacrificio y entrega que por sus propias condiciones técnicas. Según el periodista Julián Capera, Atlético Nacional tendría en carpeta a dos defensores centrales que podrían llegar como agentes libres en 2023 para aportarle al proyecto de la Copa Libertadores. Uno de ellos sería Sergio Mosquera, quien termina contrato con el Deportes Tolima y su nombre gusta en las directivas verdolagas, al punto de que ya hubo algunos acercamientos para este semestre. Tengamos en cuenta que este zaguero es hincha de Atlético Nacional y lo más probable es que no siga en Ibagué. El otro zaguero en carpeta es Cristian Zapata, el experimentado defensor colombiano con una larga trayectoria en Europa y más de 50 partidos en Selección Colombia. El central de 35 años, ya veterano, juega en San Lorenzo y la actualidad de su club lo podría acercar a Atlético Nacional, considerando además la participación internacional de 2023. Y bien amigos, ¿qué opinan de la posible llegada de estos dos zagueros centrales al Atlético Nacional? Déjenme leerlos en los comentarios. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Déjanos leer en la caja de comentarios qué tal te ha parecido esta información. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo y hasta pronto.